Ah, mire, ingeniero, mi carro tiene una llanta baja. No se preocupe, ahorita la arreglamos. Mis amigas, mis amigos, qué gusto, pero qué gusto saludarles nuevamente. Muchísimas gracias por acudir a esta cita. Hoy vamos a platicar de la gran Karina Dupres. Hay personas que parece ser que cuando nacen ya tienen trazado su destino. Por ejemplo, encontramos que el abuelo era, por decir, médico. Luego el papá es médico, luego el nieto es médico y luego el hijo es médico. En total, encontramos una cadena de profesionistas de la salud en una misma familia. En este caso de Karina Dupres, ella podríamos decir que ya estaba predestinada a lo que era el medio del espectáculo. Porque su mamá era la primerísima actriz Magda Guzmán. Su papá, el director de teatro francés, Julián Dupres. Ella, sobrina del famosísimo Blaco Guzmán. Bueno, pues resulta que Karina, a los cinco años de edad, ya estaba debutando en el teatro. Y de ahí, pues una carrera en la actualidad, pues de prácticamente siete décadas. Combinando teatro, cine, televisión, bueno, hasta fotonovelas. Porque en su juventud, pues le tocó esa etapa en que las fotonovelas eran muy exitosas. Y también participó ella como actriz. Resulta que más adelante se convierte en directora tanto de teatro como de televisión. La bella Karina Dupres se casó con el gran actor, primerísimo actor, Carlos Ancira. Pero solo duraron ocho años de casados porque desafortunadamente una tragedia muy fuerte los esperaba. Vamos a conocer más de la vida y obra de esta gran artista. ¿Qué fue de Karina Dupres, actriz y directora de cine y teatro, que vivió gran tragedia con su esposo? Mira mi amor, para el año que entra tendremos mucho maíz, muchos animales. Su nombre real es Karina Julia Descalzó Guzmán. Nació el 23 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Hija del director de teatro francés Julián Dupres, cuyo nombre real era Emanuel Descalzó Baldaceroni. Y la reconocida primera actriz mexicana Magda Guzmán. Karina debutó como actriz en el teatro a los cinco años de edad en la obra Juegos Prohibidos. Inició sus estudios de actuación en la Academia de Andrés Soler. Luego en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Para posteriormente estudiar dirección de teatro infantil en Londres, Inglaterra con Sir Laurence Olivier. Debutó en el cine con la película El Caudillo de 1968. Protagonizada por Luis Aguilar, Rodolfo de Anda y Emilio Fernández. En 1969 filmó La venganza de Huracán Ramírez, donde dio vida a la joven Gina y compartió la pantalla con Pepe Romay, Titina Romay y David Silva. En 1970 participó en su primera telenovela llamada Yesenia, la cual estuvo estelarizada por Fanny Cano y Jorge Labat, con las actuaciones estelares de Irma Lozano, Alicia Rodríguez y Magda Guzmán. En 1971 formó parte del elenco de la cinta Furias Bajo el Cielo, donde trabajó al lado de David Reynoso, Jorge Martínez de Hoyos y la cantante Lola Beltrán, donde la bella Karina dio vida al personaje de Juanita. Déjeme, déjeme, o mátenme. En 1973 regresó de nuevo a la pantalla chica, con su participación en el melodrama Mi Rival, protagonizada por Lola Beltrán, Xavi Kamalich y Enrique Álvarez Félix. En 1976 participó en la película Yo y mi Mariachi, donde compartió los créditos con su tío Roberto el Flaco Guzmán, así como con el cantante de música ranchera Cornelio Reina. En 1982 formó parte del elenco de la telenovela Vivir Enamorada, junto a Leticia Perdigón, Alma Muriel, Blanca Sánchez y Sonia Furió. En 1988, con el personaje de María Elena Torres de Robles, apareció en Rosa Salvaje, junto a Verónica Castro y Guillermo Capetillo. De sus últimas participaciones en la pantalla chica, frente a la cámara, se encuentra la serie de situación Papá Soltero, en 1992, donde trabajó al lado de César Costa. Karina Duprés también incursionó en las fotonovelas, que tanto éxito tuvieron en los años 70 y 80, tal como lo hizo en las páginas de la revista Capricho, con la historia Toda una Vida, donde compartió créditos con Javier Ruan y José Prieto, entre varias más. A fines de los 80, Karina Duprés dio un giro a su carrera artística, al volverse directora de escena de televisión, teniendo en su haber telenovelas como Balada por un amor, de 1989. Usted también tuvo un amigo, mi marido Federico, ¡era mi marido! Agujetas de color de rosa, de 1994. La usurpadora y gotita de amor, de 1998. Rosa linda, de 1999. Mujer bonita, del 2001. En nombre del amor, del 2008. Cuando me enamoro, del 2010. Y fuego ardiente, del 2021, por nombrar solo algunas. A la par de su participación en cine y televisión, Karina Duprés no olvidó sus orígenes en el teatro, donde estuvo tanto al frente del escenario, como dirigiendo varias obras. Por ejemplo, en 1974, Karina y su madre, Magda Guzmán, trabajaron juntas en Doña Rosita la Soltera, de Federico García Lorca. Asimismo, en Los Miserables, de Víctor Hugo. Y como directora de teatro, ha estado al frente de obras como El Lobo Solitario, Jugando, Jugando, Pobres Gentes, al lado de su esposo, el actor Carlos Ancira, El Mercader de Venecia, Fuente Ovejuna, El Juego que Todos Jugamos, y Juegos Prohibidos, entre muchas más. Previo a la pandemia, en el 2019, Karina Duprés estuvo presentando y dirigiendo La Duda, la brecha generacional que todos cruzamos, como homenaje a su madre, Magda Guzmán, con su hija Magda Karina y Fátima Torre, obra que 20 años atrás había interpretado junto a su mamá. En el 2021, Karina estuvo dirigiendo la obra Horas Contadas, junto a Amaya Blas, Arianna y Rocío García. Tantos actores, que estaban chiquitos y ahora están grandes, que son triunfadores. En su vida personal, fue la segunda esposa del actor mexicano Carlos Ancira, con quien contrajo nupcias en 1979. El matrimonio duró hasta la muerte del actor en octubre de 1987, cuando él tenía 58 años de edad, víctima de cáncer en la cabeza del fémur, con metástasis en los pulmones. Karina Duprés es madre de Magda Karina Ancira Descalzó, nacida en julio de 1966, bajo el nombre de Magdalena Karina Talamantes Descalzó, actriz de cine, teatro y televisión, quien por el matrimonio de su madre, con el primer actor Carlos Ancira, se convirtió en hija adoptiva de este. Actualmente, Karina Duprés, de 75 años de edad, goza de buena salud y sigue activa dirigiendo obras de teatro y televisión, disfrutando al lado de su familia. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.